Música Los programas de estudio de nivel de licenciatura de la Universidad de Michoacán están en constante evaluación, tanto interna como externa. Interna por parte de nuestros propios académicos, por parte de nuestras autoridades. Externa por parte de los organismos evaluadores. Prueba de ello es que en este año nosotros hemos tenido evaluaciones de seguimiento de los programas de la licenciatura en informática administrativa, el programa de ingeniero agrónomo, el programa de químico-farmacobiología. El día de mañana tenemos el inicio de la evaluación de seguimiento del programa de la licenciatura en enfermería. En este año hemos tenido tres procesos de evaluación con fines de acreditación o reacreditación. Particularmente tuvimos el proceso de evaluación del programa de ingeniero electricista, del programa de comercio exterior y del programa de ingeniería mecánica. ¡Gracias!